La miniatura, aquí os traigo un vídeo bastante útil, que es ni más ni menos la tabla de medias más económica actualmente en FC24 porque las que había rulando por las redes sociales la verdad es que estaba un poco anticuada así que nada, seguramente la veréis ahora mismo en pantalla porque todavía no he decidido cómo lo haré pero seguramente lo meteré con el OBS para que sea más fácil y más lioso de todos modos voy a decir más o menos las plantillas rápidamente las medias y lo que van a costar que también lo vais a tener en formato imagen para que sea menos lioso y nada, nos va a servir mucho de cara a estos SBC y sobre todo los SBC de icono que la verdad es que solemos malgastar bastantes medias y está la cosa como para malgastar medias sobre todo así que nada, vamos a ver las medias en pantalla, empezamos con una de 83 que lo que vamos a utilizar es un jugador de 81, tres jugadores de 82, seis jugadores de 83 y un jugador de 84 nos costará 9K en segundo lugar la plantilla de 84 necesitamos dos jugadores de 83 y 9 de 84 nos costará en torno a 14K, lo que nos cuesta va a ser más o menos seguramente tanto en Xbox como Play y en PC, ya no lo sé la plantilla de 85 vamos a colocar uno de 83, seis de 84, uno de 85 y tres de 86 nos va a costar 40K en la plantilla de 86 vamos a usar seis jugadores de 84, un jugador de 86 y cuatro jugadores de 87, 72K en la plantilla de 87 vamos a utilizar un jugador de 84, cuatro jugadores de 85, un jugador de 86, un jugador de 86, un jugador de 88 y cuatro jugadores de 89 en torno a 122K en la plantilla de 88, un jugador de 85, cuatro jugadores de 86, un jugador de 87, un jugador de 88 y cuatro jugadores de 89 198K la plantilla de 89, dos jugadores de 86, cinco jugadores de 87, dos jugadores de 90 y dos jugadores de 91 288K y ya para acabar vais a ver la más cara que es la de 90 que esta la verdad es que es la más costosa obviamente tres jugadores de 88, tres jugadores de 89, dos jugadores de 90 y tres jugadores de 91 que saldría casi medio millón, 422K así que nada, espero que te sea este vídeo de utilidad cada vez que saca un FBC o algo de icono véntete para acá y te mira el vídeo, lo pausa o simplemente me escuchas mientras hace el equipo y nada, espero que te resuelva bastante las dudas porque la verdad es que estamos gastando bastante media no solamente os paso a vosotros sino a mí también la verdad es que esto nos beneficia a todos así que nada, no me enrollo más y nos vemos en el próximo vídeo antes un saludo y nos vemos en el próximo vídeo